A la hija de gallinos Gallinos negros Estos son hermanos de nido estos dos A la vuelta a la hija Estos son hermanos de nido estos dos Ese es un gallo gallino macho Miren los rizos que tiene Usualmente los gallos gallinos Tienen la cola como una gallina Solamente los gallinos machos Echan rizos como los gallos normales Este es un pollo Ya va a comenzar a tirar las plumas Bastante joven Pero su posición de cresta Y el fenotipo que él tiene Es muy similar Para uno usar el fenotipo de él Como para ponerle gallinas a él Eso va a depender de De acuerdo a como se comporta en la valla Que tenemos que Tenemos que probarlo primero A ver si Heredó El corte Me gusta bastante Que tienen las patas bien gruesas Tiene un pescuezo Los gallos gallinos Tienen el pescuezo bien fino Este gallo Tienen un pescuezo bien Bien grueso Son bien reforzados Como les expliqué Tiene una pata bastante gruesa Un botón bien grueso Significa la fuerza La pegada que este gallo debe de tener Sí Gallino negro Doctor Abreu